Félix el gemelo Alvarado cuenta las horas para subir al ring en Filipinas, donde estará enfrentando al local Randy Petalcorin por el título de las 108 libras. El gemelo está en la recta final de su preparación y por supuesto tiene toda la ilusión de traer para Nicaragua ese campeonato mundial. Félix el gemelo Alvarado está cada vez más cerca de subir al ring en Filipinas, donde enfrentará el 29 de octubre al local Randy Petalcorin por el vacante cetro de las 108 libras de la Federación Internacional de Boxeo. A última hora los organizadores movieron la fecha de la pelea una semana posterior a la anunciada, pero esto es tomado por el aspecto positivo por parte de Alvarado. Nosotros lo miramos de la manera positiva, de que aunque nos muevan la fecha el trabajo ya está hecho, veníamos haciendo una continuidad desde hace cuatro meses y la preparación, la condición física ya la tenemos. Lo único que sí nos variaron un poquito la forma de entrenar porque para la fecha 21 de octubre que teníamos la pelea ya teníamos establecido terminar el guanteo, ya todo estaba listo, el guanteo terminado. También la parte fuerte, la continuidad del saco ya solo era poquito, ya solo íbamos a mover y mantener el peso, pero al movernos ellos ocho días prácticamente más, no hace más ni un día, nos varía un poco, nos saca un poquito del esquema. Pero como te digo, a nosotros positivamente no nos saca eso de nuestro trabajo, de nuestra mentalidad que es ir a pelear el título mundial. El gemelo tiene un récord de 33 victorias y dos reveses con 29 knockouts. Como él menciona, el trabajo en el campamento está hecho, confía mucho en sus condiciones y en convertirse en el próximo campeón mundial para Nicaragua. Bueno, no hubiera gustado, pero lamentablemente mi hermano va a pelear una eliminatoria 8 de diciembre contra el panameño, el matemático Núñez. La pelea ya está confirmada, 8 de diciembre, entonces lamentablemente René no va a poder pelear títulos mundiales en este año, pero posiblemente a más tardar en marzo abrir la pelea ya está de él. Y ahorita pues nosotros primeramente Dios que cerremos el año con dos campeones mundiales como Christopher y mi persona. El hecho que la pelea sea en Filipinas, lugar de grandes monarcas mundiales de la historia, motiva al boxeador pinolero a sumar más fuerzas para obtener la victoria. Claro, claro, bueno, positivamente pues uno crece viendo grandes peleadores como Manny Pacquiao, como Donito Donaire y grandes campeones que ha tenido Filipinas. Como te digo, anima a llegar a esa tierra de grandes campeones y la verdad que eso en vez de ponerme a achicarme más, más bien me anima un poquito más a demostrar mi talento realmente en tierra de boxeo.